Aquí comienza Escala, programa institucional del Ministerio de Vivienda. Bienvenidos. El ministro de Vivienda Germán Vargas Lleras le entregó al presidente de la República, Juan Manuel Santos, un gran balance con respecto al desarrollo de los compromisos de vivienda y agua adquiridos en los primeros 100 acuerdos para la prosperidad, liderados por el mandatario de los colombianos. Vargas Lleras reveló que el 98% de las 269 tareas asignadas a su cartera ya está cumplido. Al Ministerio de Vivienda se le han asignado 259 compromisos. El 98% de todos esos compromisos ya está cumplido. Hace ya 15 días, en compañía suya en el municipio de El Salado, firmamos ya el contrato para la casa número 100 mil. De manera que ese compromiso ya está todo en ejecución. Llegamos a 31 departamentos, 223 municipios con 310 proyectos ya todos en ejecución. A partir de este mes se iniciará ya la entrega de manera más masiva de las viviendas y a partir del mes de mayo la entrega se la estimamos en 2 mil semanales, 8 mil al mes. El 90% de todas estas casas estarán ya entregadas al finalizar el año. Hoy tenemos en ejecución 212 mil millones de pesos de recursos nacionales que son una realidad para Valledupar, de los cuales las 3 mil viviendas gratuitas van a dignificar y le van a cambiar la historia social de pobreza extrema en la que están muchas familias colombianas. Y tenemos también los programas de agua potable. Actuamos en cuatro líneas básicas. Las inversiones directas en acueductos y alcantarillados y plantas de tratamiento con recursos del propio Ministerio Nación, en donde hemos más que duplicado el monto de las inversiones que tradicionalmente se hacían. En este momento hay 800 mil millones de pesos en obras que se están ejecutando con recursos nacionales. A eso hay que sumarle la dinámica de los planes departamentales de aguas, donde cerca de un billón de pesos adicionales también se está ejecutando y hay un billón más que los gobernadores deben contratar en el curso de los próximos meses. Tenemos una tercera línea, que es la de acueductos rurales. Ya están para este año contratados todos los que el presupuesto nos lo permitió, que son 42 municipios que se van a beneficiar. Y tenemos finalmente el programa de las conexiones intradomiciliarias. Este año ya vamos a llegar a 15 capitales adicionales. Gracias a Dios, somos uno de los departamentos que ha salido bastante favorecido de los programas de vivienda, de las 100 mil gratis y sobre todo de los programas de acueducto y alcantarillado a nivel nacional. En esta materia de acueducto y alcantarillado, presidente, tenemos ejecutado el 77% del plan departamental de aguas, lo que se ve reflejado en una inversión de 242 mil millones de pesos. Esto en el casco urbano, que beneficia a una población mayor a los 340 mil habitantes. Y cuando le decía que tenemos el 98% de los compromisos cumplidos, es porque hay tres que aún no hemos cumplido. Se los resumo. El acueducto pluvial, pluvial, de San Andrés, y la licitación debe salir a final de este mes porque tuvimos problemas en los diseños técnicos. El segundo, María Lavaja, donde se presentó también un problema con un predio, sale en la misma licitación de finales de este mes. Y tres, el acueducto de Carmen de Bolívar, esa licitación ya se abrió, está en este momento desarrollándose, pero no se ha firmado el contrato. Esos son los únicos tres compromisos de los 256 que teníamos asignados que aún no están en ejecución. Precisamente debido al éxito obtenido con el programa de las 100 mil viviendas gratis, el ministro Germán Vargas Lleras anunció que muy pronto se estaría lanzando un nuevo plan de 100 mil viviendas no gratuitas, dirigidas a las personas que ganan entre 1 y 1,5 salarios mínimos mensuales. Vargas Lleras invitó a los alcaldes y gobernadores a que desde ya habiliten terrenos para este nuevo programa que se llama Vivienda Salario Mínimo. Luego de que el programa de las 100 mil viviendas gratis para las familias más pobres de Colombia que desarrolla el gobierno nacional a través del Ministerio de Vivienda quedara en plena construcción, el ministro Germán Vargas Lleras anunció que en el próximo mes se lanzará un programa similar para 100 mil viviendas adicionales, pero ya no gratuitas, sino con un pequeño aporte. Mi invitación a los alcaldes del departamento de la Nación para que estén preparados, es un buen momento, estamos en los consejos municipales revisando los planes de ordenamiento territorial, fundamental que se habilite tierra para lo que será la fase 2 del programa de gratuidad y para lo que será la fase 1, cuya convocatoria esperamos se puede abrir en un mes y medio, que les va a permitir a todas las familias colombianas entre un salario mínimo y 1.5 salarios poder adquirir su vivienda sin comprometer más del 30% de sus ingresos. El ministro Vargas Lleras resaltó que con este nuevo programa que le permitirá a cualquier colombiano adquirir su casa sin tener que comprometer más del 30% de sus ingresos, se pretende disminuir el déficit de vivienda y reducir de igual forma las desigualdades y el desempleo en el país. Sobre el nuevo programa de vivienda salario mínimo que se lanzará próximamente, indagamos a la gente en la calle. Nuestro periodista Fabio Callejas Ramírez, para la sección Usted qué opina, recogió las impresiones de los colombianos que celebran que el gobierno del presidente Juan Manuel Santos adelante más programas de vivienda subsidiada. Avanza a toda marcha el programa de las 100.000 viviendas gratis. Ahora el ministro Germán Vargas Lleras se prepara para el lanzamiento de las 100.000 viviendas de salario mínimo. Nos encontramos en la Plaza de Olívar con Don Wilson Sandoval. Don Wilson, ¿Usted qué opina? Pues me parece muy buena la iniciativa del doctor Vargas Lleras y del gobierno actual para que aquellos que no tengan la vivienda se hagan a ella y creo que las cuotas son muy bajas. Es muy aplaudible de todas maneras este plan de vivienda. Es una gran cosa, sobre todo para la gente que necesita vivienda, ¿no? Por ejemplo, ese plan de las viviendas gratis para la gente necesitada. Eso nunca se había conocido aquí en el país. Entonces es una buena labor del gobierno que está haciendo con la gente pobre. A mí me parece bien porque uno sale favorecido y no paga riendo. ¿Usted qué opina? Pues bien porque hoy es difícil conseguir vivienda. Bien, por la gente que es como una nueva oportunidad, ¿no? Entonces me parece muy bien. Pues me parece una buena idea que pues que le entreguen esas casas a la persona, a la gente que lo necesita. Pues también es importante pues como nada es gratis. Entonces pues que ellos también ayuden a pagar su casa y pues me parece bien. ¿Usted qué opina? Bueno, me parece que es un proyecto importante que el gobierno nacional quiera darle la oportunidad a las personas con salario mínimo, subsidiarle su propia vivienda. Y también pienso que bueno, que es muy bueno que la gente trabaje y que pague su propia vivienda para tener su propio techo. El ministro Germán Vargas Lleras formuló un llamado a alcaldes y gobernadores para que habiliten terrenos y dijo que así, como en el caso de las 100 mil viviendas gratis, el programa de las 100 mil viviendas salario mínimo también será una realidad. Y nuestra cifra de la semana está relacionada con el programa de las 100 mil viviendas gratis que está en plena marcha. En diciembre de este año, más del 90% de los de esas viviendas estará en manos de sus beneficiarios. Para lograr esta meta, el ministro Vargas Lleras anunció que el sábado 20 de abril comienza la entrega masiva de estas casas dirigidas a la población más pobre. El 20 de abril serán entregadas 700 viviendas gratis en Cartagena, 340 en Galapa y 200 más en Soledad. El 24 de abril, otras 580 en Neiva y el 25 en Valledupar, otras 320. Vargas Lleras dijo que desde mayo se entregarán 2 mil viviendas gratis semanales. Estamos en Escala, programa institucional del Ministerio de Vivienda. Hacemos una pausa y ya regresamos con otras noticias de vivienda y, por supuesto, toda la información del sector de agua y saneamiento. Ya estamos entregando casas y además tenemos proyectos en 240 municipios de Colombia. Medellín, Valledupar, Armenia, Buenaventura, Cali, Pradera, Soacha, Soledad, Galapa, Montería, Neiva. Haciendo casas cambiamos vidas. Ministerio de Vivienda, Gobierno de Colombia, prosperidad para todos. Dicen que la lluvia arrulla, pero no a todos. Y muchas goteras, por este lado, por esta parte de atrás, todo se corre y sale por aquí. Sin agua, sin servicios. Por eso estamos devolviendo la esperanza. Nos dieron la casa, amor. De verdad, muchas gracias. Nos la ganamos. Te debo casa. Una de las cosas mejores que le puede pasar a uno en la vida. Ay, Dios. Eso es un sueño que nosotros teníamos desde antes. Tener nuestra propia casa. Ahora el agua no viene del techo, sino de la llave. Haciendo casas cambiamos vidas. Ministerio de Vivienda, Gobierno de Colombia, prosperidad para todos. Registramos ahora las noticias que se generaron esta semana en materia de agua y saneamiento. El ministro de Vivienda, Germán Vargas Lleras, viajó a Montería para firmar el convenio de conexiones intradomiciliarias que les permitirá a 1.680 familias pobres de 41 barrios de esa ciudad cambiar las vangueras por duchas, las letrinas por inodoros y los platones por lavaplatos. Además, en la capital de Córdoba, Vargas Lleras puso en marcha la estación de bombeo de aguas residuales El Paraíso. ¿Cómo se está para ducharse si no tiene la ducha? La misma situación que vive doña Rosa Bello, la vive doña Vera Puche, habitante de Montería. Hasta su casa llegó el ministro de Vivienda, Germán Vargas Lleras, para comprobar su actual situación. ¡Vera! ¡Vera! Situación que cambiará gracias a la firma del contrato de conexiones intradomiciliarias con el que 1.680 familias pobres de Montería podrán tener agua dentro de sus casas. Intervenimos cada vivienda y al interior de cada casa les instalamos su ducha, porcelanato, inodoro, lavadero, lavaplatos, a cada familia que está en una situación de extrema pobreza totalmente gratis. Es decir, que 1.680 familias de Montería de los sectores más vulnerables pasarán de la manguera a la ducha, de la letrina al inodoro, del platón al lavaplatos y de la batea al lavadero. Vamos a invertir en Montería en desarrollo de este programa, una cifra importante, 9.134 millones vale hoy el convenio que vamos a firmar. Y se dirá, ¿y por qué no más? Pues porque lo que me dejaron para todo el país fueron 72 mil millones. De manera que estoy invirtiendo más del 10% hoy aquí en Montería. Para el gobierno nacional es una prioridad superar la falta de acceso real a los servicios públicos de agua potable y saneamiento básico de las familias que para el caso de Montería habitan en los barrios Edmundo López, Robinson, Pitalúa, Colina Real, Santa Fe, Santander, Brisas del Sinú, La Granja, Alfonso López, Mogambo, Policarpa, Pastrana Borrero, Los Araujos, Galilea, Sucre y Villa Fátima. Yo quiero que se registre bien el hoy y lo que va a pasar acá en seis meses para poder comparar las intervenciones que hicimos en este programa. Pero la firma del convenio de conexiones intradomiciliarias para Montería no fue la única noticia con la que llegó Vargas Lleras a la ciudad. El ministro viajó hasta allí para inaugurar también la estación de bombeo de aguas residuales El Paraíso, una obra en la que se invirtieron más de 4 mil millones de pesos del Plan Departamental de Agua. Esta magnífica obra permitirá la recolección y el bombeo de las aguas residuales de 41 barrios del sur de Montería para realizarles un óptimo tratamiento, evitando así contaminaciones en los cuerpos de agua. ¡Háganlo! ¡Remate! Y aquí está la foto de la semana tomada por nuestro camarógrafo René Valenzuela. El ministro de Vivienda Germán Vargas Lleras entregándole al general José Roberto León Riaño, director general de la policía, la medalla al mérito Patricio Samper Génico. Este es un reconocimiento especial a la policía por el acompañamiento permanente prestado por todo el territorio nacional que le ha permitido al Ministerio de Vivienda ejecutar de manera oportuna las políticas públicas en materia de vivienda urbana, agua potable y saneamiento básico. Seguimos en Escala, programa institucional del Ministerio de Vivienda. Vamos de nuevo a unos mensajes de interés. Ya volvemos. Ya estamos entregando casas. Y además tenemos proyectos en 240 municipios de Colombia. Medellín, Valledupar, Armenia, Buenaventura, Cali, Pradera, Soacha, Soledad, Galapa, Montería, Neiva. Haciendo casas cambiamos vidas. Ministerio de Vivienda. Gobierno de Colombia. Prosperidad para todos. Estamos devolviendo la esperanza. Nos dieron la casa, amor. ¿Qué? Estamos entregando casas. De verdad, muchas gracias. Nos la ganamos. Te debo casa. Una de las cosas mejores que le puede pasar a uno en la vida. ¡Ay, Dios! Eso es un sueño que nosotros teníamos desde antes. Tener nuestra propia casa. Ahora el agua no viene del techo, sino de la llave. Eso es construir un país justo. Estamos transformando a Colombia. Una casa no es riqueza, pero se ahorra mucha pobreza. Haciendo casas cambiamos vidas. Ministerio de Vivienda. Gobierno de Colombia. Prosperidad para todos. El gobierno de Colombia. El gobierno de Colombia. El gobierno de Colombia. Cumpliendo con el propósito del gobierno nacional de llevar agua potable de la mejor calidad a todos los colombianos, el ministro de Vivienda Germán Vargas Lleras suscribió esta semana dos importantes contratos para el desarrollo de obra de acueducto que ampliarán el servicio de agua potable en Pereira y Manizales. En la Perla del Otún, como se le conoce a Pereira, el ministro Vargas Lleras supervisó la firma del contrato de obra para la construcción de la planta de tratamiento de agua potable, la nueva Aurora, que beneficiará a más de 390 mil habitantes de la capital rizaraldense. Esta es una inversión que llega a 13 mil millones de pesos, en los cuales la nación, a través del Ministerio de Vivienda, está colocando cerca de 10 mil 700 millones de pesos. Este era un viejo anero de la ciudad, una obra que no solamente va a mejorar la continuidad, sino la calidad. Después de la firma del contrato en Pereira, el ministro Vargas Lleras viajó hasta Manizales, en donde supervisó la firma del contrato de obra para la optimización de la planta Niza y la construcción de las líneas del Bypass en el sector de la planta de tratamiento de agua potable Luis Prieto Gómez. Por un monto superior a los 13 mil 400 millones de pesos. Con esta obra, como ya lo expresaba el alcalde, nunca más volverá a haber un problema de desabastecimiento en la ciudad de Manizales. Nos garantiza la seguridad en el funcionamiento, mejorar la calidad, la continuidad y garantizar también que las zonas futuras de expansión de la ciudad de Manizales podamos prestar un servicio adecuado. La ciudad de Manizales tiene que estar eternamente agradecida con usted mismo y por supuesto con este gobierno, con el gobierno actual que ha trabajado por darnos recursos como hacía muchos años no veíamos de cofinanciación en Manizales. En Caldas, Vargas Lleras recordó que en materia de agua, el Ministerio de Vivienda tiene otros proyectos en plena ejecución del programa de acueductos rurales en municipios como Ríos Sucios, Salamina y La Dorada y que con este mismo programa, este año se beneficiarán campesinos de Aguada, Zupía y Palestina. Las buenas noticias de agua también llegaron al municipio de El Espinal en Tolima. El ministro Vargas Lleras visitó la capital arrocera del centro del país en donde presidió la firma del contrato de obra para el sistema de acueducto de esta calurosa población. Con este acueducto unos 70 mil habitantes podrán disfrutar del servicio de agua potable las 24 horas del día. No estamos hoy presenciando ni la firma de un convenio, ni un anuncio, sino la firma del contrato que por valor de 7.395 millones de pesos nos va a financiar toda la ampliación del acueducto de El Espinal en su fase 1. Vamos a lograr tener una cobertura al 100%. De esta manera, el ministro de Vivienda, Germán Vargas Lleras, anunció la firma del contrato de obra para el sistema de acueducto de esta población tolimense, con el cual unos 70 mil habitantes podrán disfrutar del servicio de agua potable las 24 horas del día. Esto es progreso, desarrollo para nuestra ciudad de El Espinal. El agua es vida, Espinal. El ministro Vargas Lleras destacó que la millonaria inversión se verá reflejada en una mejor calidad de vida para la comunidad de estratos 1, 2 y 3, a la cual se le garantizará permanentemente el suministro de agua potable. No más turbiedad que se presenta cuando cierran la fuente de abastecimiento y el punto de captación, precisamente por esa turbiedad que hoy se presenta en algunas épocas del año. Todos estos problemas son los que vamos a superar con la construcción de esta obra. Con una lluvia de aplausos y la alegría que los caracteriza, los espinalunos celebraron la buena nueva, pero las noticias para su municipio no pararon ahí. Como todas las inversiones que venimos haciendo en El Espinal, esta también va a ser una fuente de generación de empleos. Estimamos que en la ejecución de estas obras, 182 espinalunos encontrarán una fuente de trabajo de manera directa en la ejecución del contrato. Y 49 más lo harán de manera indígena. Así llegamos al final de Escala. Recuerden que pueden seguir nuestras noticias a través de la página web www.minvivienda.gov.co y de nuestras redes sociales en Twitter, arroba MinVivienda, la cuenta del ministro, arroba Germán, guion de piso Vargas. Hasta pronto.